Estamos con Víctor Sepúlveda Villar, artista visual que representó a Chillán y Ñuble en una gran muestra artística cultural en Alemania. Queremos pedirle más detalles respecto de su experiencia. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué periodo lo va a tirar esto. Muchas gracias por darme el espacio. Mira, esta hermandad que logré de un trabajo que se venía haciendo se logra la hermandad entre Alemania y Chillán a través de la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Mannheim de Alemania y se los invita a un grupo de artistas a participar en el Festival de la Villa Ayala. ¿En qué consiste la hermandad? La hermandad es en el sentido de que desde Alemania a los artistas que se inviten se les da la alimentación y alojamiento y desde Chillán se pone la logística para que los artistas asistan a las invitaciones que van a seguir llegando cada dos años más o menos a Cachilla y viceversa. Nosotros tuvimos un amplio panorama en Alemania. En Alemania participamos en el Festival de la Villa Ayala, la Asociación de Trabajadores de la Cultura de Mannheim. A la vez hicimos un mural en la Villa Saldeón Roth que está a cargo ahí, la líder es Gabriel Dauferl, que es una alemana y esta comunidad está en torno a los refugiados de la guerra, de Siria, de Eritrea, de Afganistán. Hay un montón de gente ahí que ellos atienden y una labor humanitaria tremenda y grande que nos emocionó bastante a nosotros como artistas y pudimos compartir con ellos y nosotros entregar a través del arte, de la pintura, un poquito de felicidad a tan terribles casos que subimos de boca de ellos, que lo vayan traduciendo, su victoria, la gente de allá. Y a la vez participamos en varias cosas. En Alemania hicimos seis murales, en realidad. Se participó también en un encuentro con la Universidad de Mannheim, en donde también fuimos recibidos en forma oficial. Y aparte de eso, expusimos también en Plaza Michel una galería a 400 metros del Museo Louvre, lo cual lo llena de satisfacción. Es decir, la Embajada Cultural no tan solo estuvo en Alemania, sino que también hizo presencia en París y entramos en París. Eso es lo importante. Salimos publicados en los diarios, en tres revistas y en estos momentos está en edición un libro de pintores de arte contemporáneo en el cual este pintor también va a salir, digamos, en ese libro que iba a estar editado en París. Entonces, entrar de esa forma en París es algo tremendamente emocionante y llevar adelante esta primera Embajada con un éxito para mí me llena de satisfacción. ¿También asistió una artesana en los heras de Quinchamalí? Hubieron varias cosas, varios parámetros muy emocionantes. De hecho, la señora Victorina Gallego, alfarera de Quinchamalí, que hoy día está siendo reconocida por el Consejo de la Arte y la Cultura como una de las mejores exponentes de Quinchamalí y se le entregó un premio ya. Para nosotros fue un orgullo que lo hubiese acompañado. Una tremenda persona, una tremenda artista, una tremenda artesana. Ella vivió experiencias súper bonitas. En un restaurante que visitamos, que es de dueños, digamos, chilenos, radicados en Mannheim, Mario y su señora, que se llama La Posada del restaurante, fuimos a cenar ahí y fue grato una sorpresa súper emocionante, que salió también cubierto por un diario local acá, que es La Crónica, la historia de la señora Victorina, y el encuentro que tuvo con la fotografía y la historia de su madre. Había una fotografía de la mamá de la señora Victorina en ese restaurante. Ella se emocionó mucho, se le dijo a Mario, y Mario, bueno, se alegró también y todo eso, y para ella fue súper emocionante. Ella nunca pensó que se iba a encontrar, digamos, con su madre allá en Mannheim. Entonces, ¿la madre también era artesana esos años? Era artesana, y estaba la historia de ella, había un reportaje sobre ella, ¿ya? Y Mario lo tenía, porque Mario tiene puras cosas chilenas, recortes chilenos y cosas, y estaba este recorte ahí, para ella fue súper emocionante. ¿Estaba publicada en las paredes? También, sí, las paredes del local. También para nosotros fue súper emocionante el desempeño que tuvo la señora Victorina, Mannheim, ella fue prácticamente la novedad. La novedad, tanto así que ella tuvo una entrevista radial en una radio alemana, en la cual estábamos todos invitados, pero por diversas razones nos pudimos asistir. Yo me perdí, los chiquillos sacaron el domingo, porque era muy temprano. Yo me perdí, tengo que ser claro. Y al final, la señora Victorina fue nomás a esta entrevista, porque ella se quedó en la casa del locutor, que con su señora la invitaron. Se aseguró. Entonces se aseguró, y tuvo dos horas de programa. Y lo más lindo es que yo traje el respaldo de esa entrevista y se la entregué a ella. Entonces, hay cosas súper bonitas. Desde el punto de vista del apoyo que se dio logístico del señor alcalde, ¿no es cierto? Y del consejo municipal, estamos más que satisfechos, y tienen que estar mucho más que satisfechos, puesto que hicimos presencia de Chillán y de Chile. Éramos los primeros artistas chilenos en este festival. Así es que yo creo que se paga con crece los recursos asignados de esta embajada. Y nosotros súper agradecidos del apoyo de primera instancia. Cuando yo le cuento al señor alcalde de Hermanar, Alemania y Chillán, el altiro aceptó y empezamos los caminos. De hecho, en febrero de este año yo traje a los dos delegados acá a Chillán, en donde hicimos una visita protocolar al alcalde, a la orden ahora, y afiatamos los detalles para esta hermandad, que ahora nace. Ahora nace, y bueno, ahora en febrero, la primera semana de febrero, vamos a tener a uno de los delegados de Alemania, acá en visita en Chillán, por dos días. Así es que estamos preparando esa visita, en el sentido también de que los artistas y la comunidad aprovechen esta visita y le hagan todas las preguntas que tengan que hacerle y ya entren en contacto con este delegado. ¿Este festival, Avia y Yala, reúne a artistas de otras latitudes también? Claro, de hecho son 170 naciones que conviven en Mannheim, en un territorio que abarca 350 habitantes. O sea, 350 mil habitantes, no 350 habitantes. Es cosmopolita. Entonces participan de varias latitudes, de varias latitudes, y es un encuentro súper bonito, súper lindo que se hace. La misma ciudad de Mannheim es encantadora. De hecho, la orgánica, los paseos también lo hizo un tour fluvial por el río Nescar, que es navegable, y el río Rhin. Así que, fue súper constructivo para nosotros. ¿Y las distancias son cortas, como de Alemania a Francia? Bueno, de Alemania a Francia es como ir de acá a Puerto Montt. Ah, ya. Más o menos. ¿Entonces, iban en avión? No, puedes transitar en bus, puedes transitar en auto, en avión. En avión, en este caso lo hicimos en avión. O sea, lo hicimos en bus, el trayecto. Son ocho horas de viaje, más o menos. Hacia... ¿La especie de bitácora de tu experiencia la vas a publicar en algún sitio web como para darle un seguimiento? Bitácora, claro, yo creo que ahora estoy conversando con Diario La Discusión a ver si saco un reportaje. Lo que sé, que sí está confirmado que Raísta Murano me va a sacar un reportaje con respecto a este tema. Esto va a salir el otro mes, ¿ya? Va a salir una página completa de esto. Y para mí es súper grato, yo siempre he tratado de estar abriendo los espacios y de que se promueva lo que son los artistas de Ñugle, de Chigal. Y usted como artista visual, que nos contó mucho de los otros artistas, usted en lo particular, ¿cómo queda catalogado o conceptuado? ¿En dónde? ¿Por quién? En el encuentro había ya la... Ah, todo bien, todo súper bien, por eso te digo que salimos... ¿Por el particular estilo que usted practica? Claro, cada uno con ese estilo. Hicimos buena presencia, de hecho entramos en contacto con un galerista en París, que es Fé David. Y Fé David nos lleva el albacea de... déjame, ando con el torpeo. De MacAivor. Espérate, te voy a mostrar un par. Fé David me regala este libro. Está dedicado ahí, ¿eh? Familia de artistas. Son artistas... ¿Francés? Claro, parisinos. Entonces, los llevó al taller de Edward Macamboi. ¿Quién es este señor? Este señor, él es el albacea del lugar. Él no entra nadie a ese lugar. Es su espacio. ¿Y por qué? Porque este lugar es un patrimonio. Un patrimonio que está ahí. Y nosotros cuando fuimos sorprendidos por él, en el sentido de que lo invita. Ah, nosotros vimos el taller, todo bonito, impecable. Pero cuando nos va diciendo, ¿sabes que ahí estaba sentado Picasso? Aquí estaba sentado Mogigliani. Y nos va mostrando la foto. Nosotros quedamos impresionados. Y además de a Mogigliani que nunca fue valorado en vida. Claro. Entonces, nosotros quedamos impresionados porque estuvimos en parte la historia del arte ahí. Metidos nosotros, empapados. Y aparte de eso, que Fede David nos presta todo el apoyo de él. Tenemos, yo mismo tengo el teléfono personal de él. Me dijo que si yo volvía a Europa, tenía su casa, era mi casa. Entonces, hay un apoyo tremendo. Un apoyo tremendo. Y una tremenda puerta que se abre hacia los artistas locales. Hacia la parte.